¡Ja! ¡Funciona! La hélice ya se mueve, yo lo sabía, voy a poder volar por el cielo a través del tiempo, evitar el tráfico, la polución y lo que es mejor, voy a poder subir a las palmeras a recoger los dátiles, si es que soy un genio, un genio! ¡Ja, ja, ja, ja! Miguel Ángel, ¿qué haces ahí? ¡Yei, muy buenas Santi! Pues nada, aquí he subido las alturas. ¿Subido? Pues si estás a mi altura, ¿qué estás contando? Bueno, baja, es que estás en alto. Venga, que voy para allá. Venga, pero baja que hablemos un poquito, ¿no? Venga, pero primero te bajo estos ricos dátiles y luego bajo yo, ahí tienes. Pues ya no bajes, ya tengo lo que me interesa. Madre mía, vaya arte. El arte de coger los dátiles, que bueno, como sabes, estamos ya en temporada. Tú ya llevas un montón de años. Pues sí, llevo ya 27 años con la palmera y espero seguir otros 27 o más. Oye, pero veo las palmeras como todas colocaditas, una de otra. Sí, bueno, esto es un huerto de palmeras o una plantación de dátil. ¿Un huerto de palmeras? Sí, mira, esta por ejemplo está a buena altura, llegamos perfectamente y además tiene ya dátiles maduros. ¿Los ves estos marroncitos? Y estos amarillos también se pueden recolectar porque van a madurar en los próximos dos o tres días, estarán también marroncitos. Veo que hay como dos herramientas de trabajo aquí. La zaranda y el sebaíl. ¿Este para qué es? Esta es para que te ocupe una buena superficie y que no se nos caigan al suelo. Y de aquí los pasamos al sebaíl. Y aquí los dátiles los cogemos en elche, los cogemos a mano, uno a uno, es muy artesanal. Y es como mejor se cogen, porque el dátil no se daña. El palmerero visualmente coge los dátiles que ve que están buenos. Oye, ¿y eso ahí para qué es? Bueno, esto es para que las ratas y las ardillas no trepen. Y patinen, y la verdad que funciona bastante bien. Para que no suban nada por los dátiles. Claro, los dátiles son exclusivos para nosotros, no para las ratas ni para las ardillas. Si la ardilla es palmerera, sí puede subir. Claro. Este malo, no te ha hecho gracia, ¿no? No, 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 bueno, no me lo esperabas. Lo había descolocado. Oye, la verdad que es que en elche estáis rodeados de palmeras. El palmeral de elche es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y nosotros formamos parte de ese patrimonio. Es un orgullo trabajar en un trabajo tan ilicitano, tan de elche, y que representa un símbolo para nuestra ciudad. Oye, ¿y todas las palmeras de cultivo de dátiles son igual de altas? Más o menos, porque la que más años tiene, tiene unos 25 años, 26 años. 25 años, madre mía. Viven más de 200 años, así que aún les queda vida, mucha. Es una palmera que yo voy muy relajado. Son palmeras, para mí, bajitas. Si te caes, te cojo yo. Exactamente. ¿Te atreves o qué? Yo arriba, no, no, no. Madre mía, pero si esto ya pesa, ya no puedo con ello. Pon la mano delante, más adelante. Los pies abiertos, de lado. La cuerda, la altura de los ojos. Muy bien. Ole. Sube, sube. Ya. Venga, vale. Vale, ya. Pues yo estoy agotado y no he hecho nada, ni un metro. Así que no cuentes conmigo.